¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Buenos días a todos los invitados, la alcaldesa, a todos los jóvenes que enteran. Este evento, de verdad, para mí es asombroso. Es una diferencia de lo que hace la juventud ahora y lo que va a ser en el futuro. Gracias. 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 Nos unirá con su presencia en el Ministerio de Deportes, en nombre del ministro Francisco Camacho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Ministerio de Deportes está apoyando este tipo de eventos. Patricia Mirabal Escobay. Está haciendo que la juventud no solamente conozca la playa. Conozca también los pueblos. Que conozca la historia dominicana. Y qué más. a través de una bicicleta, montando bicicleta con su familia, compartiendo. Los invitamos, señora alcaldesa, que visiten su pueblo, es precioso, me unen a sus familiares con los Raúl de Ñeñor, que de verdad lo conozco de toda la vida y lo aprecio a su esposa, y sé la integridad de esa familia, sé las personas que son y lo que han hecho por la República Dominicana y lo que siguen haciendo. Quieren que la juventud dominicana conozca la historia de sus madres, sus tías, de todas ellas, para que vean que se sacrificaron, pero por el futuro de la democracia dominicana. De verdad los felicito a todos los que hicieron en el evento, y lo estamos apoyando y vamos a estar ahí para que ese día la República Dominicana sea ecovay. Dios los bendiga, muchas felicidades.